Crecer en YouTube. ¿Cuánta gente, cuántas millones de personas no quieren crecer en YouTube para tener más clientes, más alumnos, más pacientes, para poder tener un ingreso extra con el canal de YouTube, para vivir incluso de YouTube y otras redes sociales o solo de YouTube? Y se puede, claro que se puede. Yo con todos estos vídeos que estoy sacando, también tengo ya muchísimos shorts sobre trucos, tips, estrategias para crecer en YouTube. Me han escrito tantas preguntas por correo electrónico, en las otras redes, aquí mismo en los comentarios, que voy a hacer varios vídeos para contestarlas. Son 100, creo que ya llego a 200. No te voy a poner las 200 ahora, no te asustes porque estaríamos dos semanas, pero vamos a ir poco a poco a ir respondiéndolas porque me parecen súper interesantes y útiles, sobre todo para ti que quieres crecer en YouTube. Entonces, me preguntan desde Venezuela. Carla, desde Venezuela, sí. ¿Es bueno probar varias miniaturas? ¿YouTube no lo penaliza? Carla, no. De hecho, lo recomienda, entre comillas. Quiero decir, no va a perjudicarse mientras que cambiar un título del vídeo puede ser problemático, puede ser o no, te puede ayudar, pero puede ser muy problemático. El cambiar miniaturas te ayuda a comprender qué es lo que le empieza a gustar o lo que le va a gustar a la gente que te sigue y sobre todo la gente que va a ver ese vídeo. Entonces, lo que pasa es que no es inmediato, no es que tú cambias la miniatura y ya pum, cambia y ya tomas decisiones. Eso ocurre cuando tienes millones y millones y millones de visualizaciones que tienes datos ahí, pero por lo general un canal tarda un tiempo, dos, tres semanas, algo así, o un mes, desde que cambias la miniatura hasta que ves que hay un cambio en la reacción de la gente. La ve menos, lo ve más, el vídeo, etc. Pero es muy conveniente cambiar miniaturas, sobre todo si ves que ya hay vídeos que llegaron al momento de la velocidad crucero, la llamo yo, o sea, flat por completo, plano. Lo ven dos, tres personas por semana o por mes. Entonces, sí, cambiarle la miniatura, renueva aquello, trata de ver qué es lo que se está hablando, qué es lo que más te funciona. Ahora, puedes hacer, ordena todos tus vídeos en visualizaciones, ve a ver las miniaturas de los que más se ven y analiza por qué. ¿Será que es más blanca, más amarilla, tiene texto, no tiene texto, salgo yo, no salgo yo, sale mi cara grande, no sale mi cara grande? Y a partir de allí empieza a sacar conclusiones y a partir de allí haz miniaturas que sigan esas conclusiones y empieza a esperar a medir. Como te digo, por lo general, dos, tres semanas, un mes y ves si la línea que venía con una tendencia cambia para arriba, para abajo, lo que sea. Y ve anotando y vamos aprendiendo. Porque nadie conoce tu audiencia, la tuya es tuya, no es de nadie más. Y lo que le gusta a esa gente que te sigue, posiblemente la que me sigue a mí o la que le sigue a otra persona, no le guste. Entonces es imposible decir el truco del año para que las miniaturas sean perfectas. Si hay uno, que le gusten a tu público, nada más. Ese es el único truco que hay. Pero cámbialas mucho a menudo, que nunca te va a perjudicar el algoritmo. Ojo, si pones una que funciona peor, no te está castigando el algoritmo. Lo que pasa es que la miniatura es menos efectiva y hay un bajón. Pero el algoritmo, la red neuronal, no te va a penalizar por eso, ni mucho menos. Segunda pregunta, me la hace Raúl desde Argentina. ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Argentina? ¿Es bueno usar los hashtags en YouTube? Eso es una buena pregunta. Y una duda que tiene mucha gente. Yo particularmente te doy mi opinión. Cosa que puede variar de la opinión de otras personas. Yo creo que no es bueno. No es bueno usar hashtags. Por lo general, los hashtags han sido usados para que gente que busca un hashtag, un término, vaya a conseguir tu vídeo. Porque le salen muchos con ese hashtag. Y en cierta forma, clasificarte tú con esa palabra. ¿Pero qué ocurre? Por lo general, muy poca gente en YouTube busca por hashtags. Muy poquita gente. Pregunta por ahí, verás que es así. Y otra cosa muy importante. Los canales tienen, yo le llamo puertas de salida. Es sitios, botones, comentarios, enlaces que pones que la gente se va de tu canal, fuera. Y eso no es bueno. A menos que sea tu página web, de resto no es bueno que se vayan. ¿Por qué? Porque bueno, se van, ya no ven tus vídeos. Entonces, ¿qué pasa? Que un hashtag que te sale como enlace dentro de la descripción de YouTube o en el arriba de la descripción. Si le hacen clic, van a ir a ver un montón de vídeos que tienen ese mismo hashtag. Los tuyos, pero los de millones de personas. Entonces, hay más posibilidades de que esas personas vean otros vídeos de otros a que vean solo los tuyos. A menos de que el hashtag tuyo sea Raúl24Argentina18. Nadie más va a tener ese hashtag, entonces la gente le va a dar clic allí y solo van a salir tus vídeos. Pero para eso ya está en tu canal, no le hace falta. Y si pones en tu hashtag psicólogo, cuando le dé ahí, vas a salir tú, pero van a salir 100.000 psicólogos más. Y posiblemente vea el tuyo, pero otros. Y es una puerta de salida. De hecho, es una compuerta de salida que yo de verdad no estoy muy de acuerdo en usar. Pero bueno, yo te he dicho mi opinión. Tú saca la tuya. Tercera pregunta que me hace Rodrigo. Y él me lo hace desde Colombia. ¿Qué tal, Rodrigo? Colombia, un saludo. ¿Es bueno publicar vídeos largos y shorts en el mismo canal? Hasta hace poco, no es que era bueno ni malo. No se comunicaban los shorts y los vídeos largos. Y entonces tenías que hacer como si fuesen dos canales diferentes. Porque a la gente que te veía aquí en su historial no le salía algo que pudiera conectarlo con los vídeos largos. Entonces, la gente que te veía en shorts solo recomendaba tus shorts. Y la gente que te veía en largos solamente le recomendaba tus largos. YouTube hace no mucho tiempo ya avisó de que los empezó a conectar. Eso va a tardar. Seguramente no va a ser de inmediato. Eso son dos mil millones y pico de usuarios con decenas o cientos de visualizaciones cada día. Entonces, esa información, cruzarla, creo que no va a ser fácil. YouTube tiene capacidad de procesamiento, pero va a tardar. Y entonces, sí, llegará un momento, espero que no mucho, donde una persona que ve un short tuyo luego le recomienden un vídeo largo tuyo. Todavía no ha llegado ese momento. ¿Qué es lo único? Bueno, que los shorts tienen una forma de crecer bastante más fácil y rápido que los largos. En general, hay excepciones, pero con shorts se crece más rápido. Pero un crecimiento diferente a este. Un crecimiento donde la satisfacción inmediata es lo que primero priva. Y aquí más el engagement, la conexión con la persona, con su personalidad, etc. En menos de un minuto es muy difícil engancharse con una persona, con su manera de explicar, con su personalidad, con su estilo, etc. En un vídeo de 10, 15, 20 minutos, una hora sí. Entonces, aquí vas a tener muchísimas visualizaciones, posiblemente un crecimiento del canal más rápido, pero con gente menos enganchada a ti, a tu canal, que la que te vienen de los vídeos largos. Por lo general, siempre habrá, obviamente, excepciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal hoy en día? Tener una estrategia, una estrategia, siempre digo una, una estrategia donde empieces a pensar cómo conectar vídeos largos, vídeos cortos, shorts, en cuanto a resultados. Que la gente que te ve aquí, de alguna manera, termine yendo aquí. Y viceversa. Y viceversa, ojo. Porque te digo, aquí creces bastante más rápido y aquí tienes una estabilización de tu crecimiento. Entonces, esa estrategia es sumamente interesante. Algo muy importante que no se me olvide. Suscríbete al canal. Porque vienen muchísimos vídeos. De verdad, YouTube, la gente dentro de YouTube, que trabaja bien, está creciendo de una manera bárbara. Y no solamente crecer, sino más clientes, más ingresos, desde todo punto de vista. Entonces, no pierdas la oportunidad, porque voy a seguir publicando cada semana varios vídeos. Ojo, cada semana varios vídeos sobre YouTube. Cómo crecer en YouTube, qué no hacer en YouTube, qué errores cometemos en YouTube, que no nos dejan crecer. Y cómo hacen los que más crecen para, precisamente, crecer. Tan claro como eso. Y en la descripción del vídeo tienes un regalo. ¿Ya lo tienes el regalo? ¿Seguro? ¿A que no? Si no lo tienes, vete ahora mismo a la descripción. Busca tu regalo, que te va a ser muy útil para crecer en YouTube. Chao. Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina